muy buenas tardes bienvenidos un día más al canal y bueno bitcoin técnicamente haciendo lo que tiene que hacer pero ahora lo que nos falta es chicha nos falta fuerza nos falta un poco de alegría para intentar recuperar por lo menos la zona de 25 es posible es posible pero de momento no se le ve con muchas ganas en fin vamos a ver cómo va la cosa bueno decía bueno decía no hay un dicho que dice que quien trabajando se hizo rico vivió pobre y murió rico es decir ahorro mucho ahorro tanto que fue tan pobre durante toda su vida que cuando murió si era muy rico pero para que para que al final para dejárselo a tus herederos que se van a pelear por ello gástatelo fúndetelo en fin cosas que pasan en la vida bueno me habéis preguntado qué narices está era lo que pasaba con con celsius y bueno el problema de celsius es doble recordar que hace no mucho estuvo el problema de tierra y tienen un problema de liquidez vale tiene una insolvencia importante y una falta de liquidez porque bueno pues porque como se han especulado mucho con los fondos de sus clientes algunos dicen que irresponsablemente otros que no vamos a ver que tú cuando estás en el mundo cripto no es una cuestión de responsabilidad y no responsabilidad sabes que entras en un riesgo altísimo ya que no se dejen de rollos lo que pagaba tenía una exposición muy alta al usd el dólar de tierra el famoso eran como 500 millones de dólares 500 millones de dólares también tenían 50 millones de pérdidas cuando baché el déficit baché el dado reventó por los aires entonces claro este es el problema de una plataforma joven de gente joven que cree que puede pelear contra el mercado que es todo todo el campo es orégano y ya está y esto no es así ya lo estáis comprobando y lo estáis viendo el excesivo si ya son empresas como pueda ser micro strategy que tiene un montón de bitcoin y hostis les duele les duele ojo pues no sé yo qué deciros vale en cuanto en cuanto al tema de empresas con una alta exposición a altcoins por mucho que fuese una estable coin si es que muchos de vosotros lo sabéis vale yo terra de lejos muy muy de lejos y la mayoría amor la mayoría a muchos de vosotros tampoco otros si estáis muy expuestos muy dispuestos a luna a terra ostras siempre hablamos de una diversificación con cierto sentido y el sentido muchas veces es el más común de los sentidos en este caso es la dominancia yo de quién voy a ser más amigo del que más domine del macho alfa quiero ser amigo porque es el que va a defender pues en este caso pasa lo mismo yo quiero ser amigo de bitcoin yo quiero ser amigo de tereo pero es el amigo pero ostras ser amigo claro como me daban un 20 por ciento aún no sé cuántos mil por ciento una burrada de dinero por tenerlo tanto en badger dao vale como en terra pues claro era fin entiendo que claro sea más bien esta caída de bitcoin los clientes quieren recuperarlo rápido pues qué hacen paramos un poquito las operaciones en la plataforma que cape y pase un poco el tiempo ahora a ver si se calman y conseguimos calmar a los clientes y no sale tanto dinero porque si sale mucho dinero que generas lo que conocemos como un corralito no hay para darles a todos su dinero y la empresa va a quiebra tiene y se lia la de dios además como todo el mundo lo quiere ya hay muchas de estas empresas la mayoría lo tienen iguales fríos entre que si lo meten la tala pues es un lío un lío tremendo entonces básicamente eso lo que ha pasado es una víctima es una víctima de todavía lo que vamos arrastrando de terra luna terra que estaba muy contenta la gente con la segunda parte la segunda parte es igual de o peor o peor ya veremos a ver la responsabilidad es que deriva todo eso no pero bueno porque no es que haya querido hacer algo y no lo ha hecho sino que directamente ha hecho lo que ha hecho en fin bien vamos a ver cómo está virtud y vamos a ver cómo está el mercado está ahí en un intento de que sí que no que caiga un chaparrón pero no le veo yo muchas ganas venga comenzamos suscríbete y dale a la campanita pues eso suscríbete y dale a la campanita y soy femenina es por algo bueno qué pasa con bitcoin pues bueno vamos tiene esta caída estamos aquí con esta parada que es muy fea esta de momento es fea de narices porque porque ni ni ha habido un rebote a ver hombre los porcentajes también se ven de otra manera muy distinta y ahora vamos a ver algo vale pero no hay un rebote no hay una fuerza sigue acumulándose mucho y yo vuelvo a deciros lo de siempre vale hay una cosa que es muy clara tener en cuenta fijaros el volumen que se ha despertado en toda esta zona vamos a ir para atrás este volumen vale no lo teníamos desde esta zona vale la caída anterior es decir esta caída alguien la compró y esta otra caída alguien la está comprando con bastante más fuerza que ésta eso quiere decir que bueno pues que estamos tocando donde se tiene que tocar se está metiendo el dedito en donde se quiere tocar vale que pasa que hay mucha incertidumbre y por eso no hay un rebote más claro en la zona sabéis lo que pasa mañana y sabéis el canguele que hay que si va a ser un 0.50 y si va a ser un 0.75 unos que intentan hacer que sea un 0.75 otros que intentan hacer que sea un 0.50 no se sabe nada quizás y sólo quizás a partir de esta noche se pueda saber algo por qué porque ya están en la reunión cuando salgan pues bueno ya sabéis siempre hay comentarios siempre dime siempre directos siempre más caras siempre buenas caras siempre hay uno que quiere ser protagonista suelta alguna historieta y pues bueno pues se empiezan a ver movimientos entonces qué os quiero decir con esto que estéis muy atentos a los movimientos que pueda hacer el nasdaq y el sp500 a lo largo de la noche del día de mañana porque si vemos un poco de distribución nos puede dar idea de qué bueno pues cree que de que se puede todo el carajo o no por otra parte la vela de las 7 de la tarde de mañana hora española a las 7 de la tarde por española sea utc más 2 horario de verano como siempre que habla powell será una vela importante no sé si será negativa no sé si será positiva no tengo ni idea pero lo que haga esa vela después haré lo contrario ya está tan sencillo como eso a las ocho y media habla entonces a partir de las ocho y media ocho y yo creo que sí bien que vemos que vemos por ejemplo en este gráfico de cuatro horas de bitcoin con títer ahora veremos objetivos vale primero vemos que tenemos una caída tenemos una buena un buen volumen ahí se ha intentado parar con no mal volumen los menos mal volumen de las dos velas verdes pero podría ser así un poquito mejor sobre todo de la segunda pero bueno supera al volumen de caída del anterior creo que va a superar también al volumen de caída de la vela de cuatro horas en la que estamos ahora mismo con lo cual es un síntoma bueno no 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 quiere haber ya tampoco más ventas no hay más compras así tal pero tampoco de momento parece que ser que las ventas se han frenado se ha absorbido toda esta caída se ha absorbido de momento bien vemos que estamos súper sobrevendidos hemos estado más sobrevendidos está recuperando y claro decimos bueno estamos en sobreventa pues posiblemente lo que es más fácil es que sigamos subiendo y el precio suba cuidado cuidado porque fijaros la última vez que pasó que cuando hicimos el primer pico de sobreventa así que es cierto que éste no tuvo dientes de sierra como está teniendo éste hicimos una pequeña subida y luego hizo otro pico aunque fue más alto que éste pero fijaros el castañazo claro vamos a simular vale vamos a simular este movimiento que hizo este movimiento cayó y desde vamos a ir a los cierres porque es lo que nos dice el r6 y de cierre a cierre más o menos subió un 5 39 vale y desde este cierre de máximos luego cayó un al cierre otro 11 por ciento vale bueno pues si yo desde aquí desde el cierre digo venga un 5 por ciento vamos a simularle vale y desde aquí tengo que caer un 11 pues ya me voy a los 20.000 otra vez es decir voy a hacer un mínimo menor que éste si si lo medimos completo el movimiento veremos que es un 20 por ciento si vamos de vela de mecha mecha vamos bueno un 17 y medio y si yo tuviera que hacer un 17 y medio de esa mecha más o menos pues bueno nos podríamos ir ya a los 19.250 aproximadamente que podemos tampoco sería algo malo bien vamos a la parte de objetivos estuvimos viendo los objetivos dimos tres puntos de compra evidentemente se han hecho los tres uno en la parte superior otro en la parte central y otro en la parte inferior un poquitito más arriba vale entonces bueno de los 21 200 que ha pasado pues claro que hay personalmente para mí de los 21 200 a 22 800 bueno en realidad ha sido más no pero bueno yo lo he vendido antes vale 22 800 me parece que un 7% en estas circunstancias de beneficio estaba muy bien así que esta entrada de aquí abajo la he vendido el recuperado liquidez y las dos que tenía un poquito más arriba de momento no las he vendido las he guardado porque porque si le da por subir otro poquito y sacarle un poquito venderé también estoy esperando al movimiento de mañana que haga mañana y que haga el viernes como se mueve el mercado para decidir bueno pues si voy a comprar más para hall porque os digo la jugada vale una dos y tres compras a derecho compra una parte para hall y he hecho otra compra para trading vale son dos operaciones en una distintas con capitales distintos en exchange distintos y en cuenta distintas vale porque porque no mezclo el hall con el con el trading nunca lo único que yo he vendido lo de hall está comprado porque yo ya sabéis que para mí todo lo que estaba por debajo del 30 era bueno lo que estaba por debajo y en la zona de la de entre 28 y la media de 200 semanal es excelente y lo que estaba por debajo de la media de 200 semanal es la polla vale entonces a partir de aquí que he hecho ya he vendido una parte del trading recupero liquidez vale vuelve a caer pues la utilizaré vamos a suponer que eran 900 dólares y compré 300 300 y 300 supuesto es un ejemplo pues ya he recuperado 300 más ese 7% que he ganado vale los otros 600 ahí siguen no los he tocado si veo que la lo que compro en la zona central empieza a subir empieza a subir empieza a subir y empieza a ir a una zona de un 7 y un 7 y pico al 23 500 más o menos posiblemente venda lo de la zona central en un latigazo que pueda dar hacia arriba a la zona de inclusive de 24 y medio podríamos ver antes de volver a caer vale pero tener en cuenta que ahora mismo hace hace poco 3000 dólares no eran nada ahora 3000 dólares es una burrada de porcentaje vale tener en cuenta mirar de 20 de 2800 a 23 800 vale aquí está 23 800 estamos hablando de un 14 por ciento muy rico y hace poco era un 5 por ciento hay amigos es que ahora hay que acostumbrarse a nuevos porcentajes con nuevas mediciones son cosas muy distintas entonces a veces ostras es que ahora que caiga un 10 por ciento es que caiga 2200 pavos y ya es un 10 por ciento guau y hace nada era un 5 y menos incluso entonces hay que acostumbrarse y captarse muy bien a esos porcentajes sobre todo los que trabajéis en futuros porque podéis meter la gamba pero bien como no me dais bien las cosas vale de momento de los movimientos que teníamos tp1 global lo ha cumplido a la rajada la y a la perfección ha venido a tocar la parte inferior y se está intentando refugiar del centro hacia arriba muy bien vamos a ver después que narices quiere hacer si genera vale si yo empiezo a generar un canal lateral tengo hay que verlo vale porque muchas veces me pregunta vale y una vez que cae como narices empiezas a jugar con lo que hicimos aquí esto entonces a los aumentos 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 algo vale muy sencillo yo me voy de momento de momento acoto ese cierre máximo con estas mechas que tengo aquí es que tengo una dos tres y cuatro con esas mechas que tengo ahí de momento de momento acoto esta zona vale a partir de aquí fijaros que tenemos vamos a ver acá atrás aproximadamente un 5% creo que cada vez que toque arriba es bueno vender y cada vez que toca abajo es bueno comprar para trading estamos hablando cuidado esto es para hacer tres tres rápidos 33 podéis ponerlo en una obra vale veis cómo funciona eso es lo que yo quería que vieseis trades en una hora vale dices venga entro aquí pongo la venta no miro si se va a ir más arriba paso olímpicamente de eso porque esto es otro trading para otra cosa distinta no tiene nada que ver con la compra aquí aquí o aquí no tiene nada que ver esto es otra cuenta de trading aparte una subcuenta vale desde el nftx por ejemplo podéis abrir sus cuentas cada subcuenta que haga pues tienes tú ya le dices venga voy a meter aquí no sé si 100 dólares 100 dólares sube ya tengo 105 entro en cortos baja de los 105 más el 5% pues ya serían 110 con no sé cuánto venga vuelve a subir vuelvo a vender vuelvo a bajar vuelvo así ya está que me falla pues ya veremos evidentemente ni compro justo aquí ni vendo justo aquí vale siempre tener un poquitito de margen porque es un soporte y una resistencia entonces si queréis con os venís aquí en una hora a finales vale resistencia la tenemos ahí y el soporte lo tendríamos ahí en esa mecha bueno mejor que toque dos mechas vale esa tenemos esta mecha de aquí esta mecha de aquí esta mecha de aquí a partir de aquí tenemos una dos y tres mechas también vale entonces ahora puedo decir pues bueno pues puedo vender en la zona de 22 870 y comprar en la zona de 21 930 y en ese margen comprar y vender también se puede ir al que podéis ir al borde si queréis pero no sé yo creo que es un poquito más no hace falta afinar tanto tener en cuenta que si entráis yo he dicho 5% con 100 dólares en spot vale o a 1x no hace falta apalancarse si quieres entrar en futuros no hace falta apalancarse vale puedes hacerlo con apalancamiento cero o con un 2x por ejemplo pero claro si hacéis esto con un 5x ya es un 25% ya no es un 5% al 5x yo no digo que vayáis a hacer los 50x que hay algunos que estén muy locos los que estáis ahí en el canal viví en el canal del script de trading estáis como una regadera y sé que estáis aquí venga 50x 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 que sigue que aquí es menos dinero francis con 10 con 20 pavos pero claro pero es un dineral es un dineral ten en cuenta que 5 por 5 25 es un 250 por ciento sobre 10 dólares pues es mucho dinero entonces eso es lo que juegan a lo que están jugando ahora mismo pero al recordar en cuanto al apalancamiento primero que no es recomendable hay que tener muchos conocimientos o los suficientes para poder hacerlo por un lado y por otro lado mucho apalancamiento poca cantidad poco al caliente apalancamiento más cantidad vale eso es lo que yo hago ya cada uno que haga lo que quiera vale esto en cuanto a bitcoin que bueno el movimiento ha sido bueno que ha pasado en el resto del mercado que son movimientos súper interesantes bueno éter recuperando también después de la caída intentando recuperar la zona de 1290 pero la dominancia del bitcoin fijaros el castañazo de ayer vale y lo que lleva hoy bien ayer hubo altcoins que estuvieron ganando un huevos contra el bitcoin hubo algunos pepinazos súper interesantes claro que el bitcoin pues esas altcoins contra bitcoin subieron un montón hay altcoins inclusive contra el dólar que no está nada mal el total market bueno pues intentando hacer intentando frenar la caída vale de momento no podemos hablar de recuperaciones en todo en todo en todos vale porque uno que se está haciendo realmente es es intentando frenar la caída aguantar ahí el tirón pasa igual con bitcoin decimos joder qué zona más fea en una hora ya hemos visto ese canal si no vamos a diario para que muchas veces tenemos que intentar oye verlo de otro punto de vista ahora está en rojo hace un rato estaba en verde no podríamos tener una vela doji que podría ser interesante pero qué pasa que aunque tuviéramos una vela doji que mañana podría hacer otra vela verde igual que está roja una verde esto no sería la primera vez que pasa ni en bitcoin y en otros valores pero como de mañana no es la posible recuperación o recuperación es la cagada que con lo del tema de los tipos de interés de cómo va a ser el discurso de la fed y que a lo mejor se queda en lo que esperamos y si se queda lo que se esperaba pero se está especulando mucho vale entonces bueno vamos a ver qué tal entonces bueno hemos dicho que la dominancia bien total market bien obligados que el oro está intentó recuperar esa zona y ayer igual es que yo absolutamente todo se atapó hasta el oro fue tremendo el castañazo que se metió bueno vamos a ver si es para bien o para mal en cuanto al que tenemos bastantes cosas en verde muy bien el mercado en comparación con otros movimientos que hemos visto antiguamente del mercado quizás porque ya estamos en unas zonas de sobreventa importantes ya estamos un toque otro rebote y que veis llevan cayendo desde abril del 21 caer desde abril del 21 aunque tuviesen un rebote pero siguen dentro de un canal cayendo están haciendo una especie de canal paralelo prácticamente cuña durante ya más de un año es muy duro pero el mercado de algo en se resiste eso es bueno eso quiere decir que en muchos aspectos el mercado egipto está madurando es decir hay proyectos al coin que van a sobrevivir todos siempre se dice graban a morir no sé cuántas mil y tal y no sé cuándo y al final llegas y te vienes aquí algo en market cap y dices 19 mil 852 vamos a ver cuántas hay en enero eso es lo que yo quiero saber cuántas en enero cuántos exchange hay por qué porque mientras estamos viendo esto esta muerte también estamos viendo el nacimiento de nuevos proyectos el nacimiento de esas cripto monedas que a partir del año que viene van a meter esos pepinazos que hemos estado viendo de un 200 un 300 un mil un 500 mil por cien un trofe tropecientos mil por cien vale están naciendo ahora igual que esas nacieron en la crisis anterior y es ahí donde tenemos que intentar meter el cuello vale bien qué más tenemos por aquí al coins bueno fue el que está ahí bueno en el caso de file con por ejemplo está para mí personalmente creo que está en una zona de compra porque dice joder es que cada ha venido aquí y ha caído ha venido aquí y ha caído ha venido aquí pero es que en el espacio de tiempo de este punto a este punto y la caída es bastante largo y de este punto a este punto en r6 allá en el espacio de tiempo es más corto entonces creo que en el momento que este movimiento loco que tenemos de d del mercado en general se aclare pegar el rebote y además fijaros comportamientos anteriores esto es que es lo que tenemos que hacer vale mira veis caída un bote dos botes tres botes cada vez un poquito más alto y luego nos vamos arriba ya llevamos uno vamos después de la caída después de la caída llevamos uno dos tres después de la caída uno dos tenemos que ir a por el tercero vale que ahora un doble suelo veis que entre uno y otro va cayendo y en este ya no cae tanto con lo cual es un poco el dibujo que esperamos ahora hacer no el arquito doble suelo un poquito más bajo un poquito más alto no importa y rebote me coincide bastante bien porque porque si yo cojo y mido el momento el movimiento vale este último impulso más potente cubo es una potente que hubo digamos en toda la caída el único rebote más fuerte vale me está dando precisamente esta zona en la que estamos ahora mismo como zona de claudicación vale la zona es amplia es incluso un poquito más abajo de los tres pero estamos en esa zona ya lo cual cualquier compra aquí pues que si yo estoy estoy aquí o empiezo a caer todavía otro pellizco y tengo que caer un 20 un tal pues bueno pues ahí está es ese es que entre un 20 y un 30 por ciento en una alcoin es bastante normal pero qué pasa después a la vuelta que si yo caigo por ejemplo hasta aquí hasta los 370 la vuelta a este simple hasta este punto de aquí es un 110 por cien solamente hasta este punto de aquí yo no digo ya que se va a ir antiguos soportes resistencias y demás porque cualquier movimiento en cualquier zona que tenga que parar esto y empezar a rebotar vamos a volver a los 370 vamos a suponer que es ahí supuesta es un ejemplo no quiere decir que 370 si ese punto si yo me vengo aquí ves hasta esta zona que hay aquí vale estamos hablando de un 344 por ciento con lo cual puedo aguantar en un momento dado decir bueno compro 100 pavos aquí 100 dólares perdón porque luego decir que son los pavos por los dólares vale por 100 dólares aquí 100 dólares aquí y 100 dólares aquí por ejemplo 300 dólares o 30 dólares 30 dólares y aquí abajo compro 40 vale compro un poquito más cierro una operación de 100 dólares y a la vuelta un 344 por ciento que sea un 300 por cien pues tengo 300 dólares en vez de tener 100 solamente en esta ahora empieza a llevar esto bien analizado a 10 10 criptomonedas vale unas te van a hacer un 300 otras te van a hacer un 50 otras no van a llegar nunca a ese precio a lo mejor te van a hacer un 20 otras van a desaparecer y otras a lo mejor te van a hacer un por 30 o por 40 con que aciertes en el 30 por ciento de las criptos haces 10 aunque aciertes en tres o cuatro ya está y yo creo que ya tenéis capacidad y conocimiento más que de sobra para acertar en más de tres o cuatro eso es lo que yo creo sobre la comunidad en la que en la que estamos todos juntos porque porque creo que entre todos sumamos mucho y bueno pues ya sabemos lo que son proyectos que sí y proyectos que no vale yo que dirige o diga pero hay cosas que bueno no voy a no voy a criticar aquí ningún proyecto pero bueno pues para mí no podéis comprar una castaña cake ya que hoy ta 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 no te voy a hacer así hacia hacer el arco me gusta que ya más por cierto si lo sabéis se está casando vainas también con él o sea que bueno ahí va a haber alguna algún tipo de absorción alguna cosa un desarrollo más potente porque vainas necesita recuperar clientes que pierde por aquello de la centralización y por aquello del tema de impuestos etcétera etcétera entonces su dex no lo ha descentralizado tampoco demasiado si hay un poco tal y bueno bnb bnb hay que pillar otra vez hasta hasta huevo hasta huevo otra vez zona de compra pin otra vez nuevamente o sea que igual igual es un arco los arquitos vamos a quedar el tercero veis 12 y para arriba 12 y para arriba ahora bien dice joder que para esto para esta subida pues tampoco bueno no vamos a coger la de aquí abajo pero esta subida desde aquí vale cuánto fue un 68 por ciento no sé yo no digo nada luego ya cada uno toma sus propias decisiones si tomamos esta otra un 111 por ciento no sé en fin luego ya lo miráis lo miráis bien dicho esto poco más hay que decir sobre el mercado me habéis pedido ht r jator donde estás jator 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 aquí está vale pues nada más fíjate bueno jator que tienen tenemos una línea de tendencia que tocó una vez tengo dos veces es lo que ha generado esa línea de tendencia tarde o temprano tendrá que venir a hacer un tercer toque no sé exactamente qué punto posiblemente igual que todas vale estamos haciendo un bote dos botes y a lo mejor en el tercero se viene a tocar y sal arriba como veis el tp1 este tp1 lo tengo dividido esto se hace hace tiempo que el que debía hacer esto vale porque normalmente lo que suelo hacer es dividirlos en dos cojo un rectángulo pues esto es un rectángulo que hay aquí y lo pongo en el tp para dividirlo en dos de tal forma que cuando estoy haciendo un trade dentro de un valor mido bien mido muy bien dónde voy a comprar entonces me tomo esto como un soporte dos soportes tres soportes vale dónde voy a comprar yo en los soportes normalmente un poquitito más arriba pues aquí hago una entrada en pd justo en la línea que me marque un poquito más arriba a un juego en cubero 0 2 2 80 me vengo hasta aquí le voy un poquito más arriba 0 1 7 9 2 y me vengo aquí y me voy un poquito más arriba y dego 0 14 20 por ejemplo vale y me marco ya esas tres compritas a partir de ahí algunas compras y cuando empiece a subir empiezo a vender pan pan vale esta la puedo vender aquí está que hecho aquí la puedo vender aquí y la que hecho aquí ya me iría al a la siguiente resistencia que haya un poquito antes de la resistencia vale nunca en la resistencia porque en la resistencia suele haber muchas ventas pues yo la procuro hacerlo un poquito antes ya sabemos entonces que hacemos compramos escalonado y vendemos escalonado de tal forma que en reseguida recuperamos liquidez y si se nos va al carajo pues con esa liquidez pues podemos volver a hacer una buena media además así también recibimos dinero en temporalidades distintas qué más podemos hacer pues un poco más porque ya htr es lo que habéis pedido y no tengo nada más que comentaros realmente el mercado está a la espera de lo que pase mañana nosotros no somos menos con lo cual pues bueno paciencia por cierto es importante que había visto de aquí fijaros como en semanal estamos en ese final estamos en el punto estamos en un punto clave súper importante puede que sea esta la semana del pinchazo abajo y luego ya empezar a recuperar aunque luego vayamos a volver a la zona de cierres como hizo aquí una vez y dos veces el pinchazo abajo como hizo aquí y luego uno y dos también que de forma distinta pero bueno ya veremos a ver cuánto tiempo vamos a permanecer en la zona pues no lo sabemos aquí fue mucho más aquí fue mucho menos pues no sé qué nos va a decir el mercado quién va a pedir o si va a pedir mucha más sangre o no va a pedir mucho más sangre eso lo tenemos que ir viendo pero sobre todo lo que pase entre mañana mañana por la noche de una noche la otra día posee la noche de miedo de mañana para la noche es una noche de terror cubrir bien las posiciones y el que esté en hall de verdad tranquilidad paciencia esperar porque no hay peor decisión que justo cuando esto puede dar síntomas decir estoy llegando al final de esa caída aunque caiga más no importa no va a ser no creo que yo que vaya a ser demasiado tiempo el que se permanezca en ese punto de caída nunca lo ha hecho nunca lo ha hecho vale el punto máximo es pim pam volver a un punto intermedio y a partir de ahí empezar a generar todo este movimiento que haga horizontal no penséis que aquí en esta zona no se ganó dinero vale claro que se gana dinero no penséis que en esta otra zona no se gana dinero porque sí que se gana dinero entonces ahí iremos aplicando intentando aprender también para sacarle un poco de partido en ese canal igual que se puesto al principio el ejemplo de ese canal de una obra que oye pues viene muy bien cuando te aburres y cuando está el mercado así pues dice venga vamos a hacer la tontería que hace el que no pues vamos a ver si si probamos probamos ahora no te calientes con mucho dinero porque tarde o temprano va ese canal lo va a romper hacia abajo o hacia arriba en este caso yo creo que más bien hacia abajo pero bueno ya iremos viendo qué es lo que hace si nos da una sorpresa y tira hacia arriba oye fantástico pero cuando tira hacia arriba lo habremos vendido y ya tomaremos una decisión en otro tipo de trading vale sobre las otras compras que tenemos chas para trading si rompe para arriba fantástico ya iremos viendo donde las vendemos si tira para abajo con lo que ya hemos vendido ya tenemos liquidez para comprar un poquito más abajo y con un 7% beneficios anda ya fíjate si el abuelo parecía tonto bueno pues chicos no digo nada más chicos y chicas como yo siempre invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe chao y